Es un tema que por supuesto aparece muy pequeño, muy pequeño, allí perdido en el medio de lo que hoy es una realidad socioeconómica muy compleja que enfrenta la Argentina. Pero son esas cosas pequeñas a las cuales hay que prestarle notable atención, porque en el caso de concretarse representan o representarían cambios fundamentales en nuestro estilo de vida aquí en Argentina. El kirchnerismo quiere volver, por eso todos los que hablan, bueno, ¿y volverá Cristina o no? Mira, hasta ahora Cristina se va a presentar porque Cristina quiere volver a ser presidenta porque el kirchnerismo quiere volver al poder. Y el kirchnerismo piensa que va a ser muy fácil volver al poder. Piensa que con toda la crisis socioeconómica que estamos viviendo, que es realmente durísima, tremenda, en producto de la herencia, por una parte, y de la muy mala gestión del gobierno en el aspecto económico en esta parte del año, el kirchnerismo se ilusiona y dice vamos a volver. ¿Y qué es lo que además tiene el kirchnerismo en su nido de pensamiento? Vamos a volver para concretar y completar lo que no pudimos hacer cuando fuimos gobierno. Es decir, el kirchnerismo no está buscando volver al modo de como lo hizo Perón. Perón cuando volvió, aprendió y entendió que la división de los argentinos había sido un pecado que él había abonado junto con otros, y se dio el abrazo con Malvinas. Perón aprendió. El kirchnerismo no. El kirchnerismo lo que busca es volver por su camino y ahondarlo. Por lo tanto, lo que busca es, lo que tiene como proyecto es un proyecto de profunda división del país y una apropiación del poder total. Una de las cosas que está trabajando el kirchnerismo entonces es la reforma de la constitución. A estas cosas, por eso digo, es una cosa muy pequeña, muy pequeña, no tiene ninguna trascendencia para la mayoría de la gente, para la gente hacia pie. Bien, sí tiene significación política porque marca un proyecto de país. Y un proyecto de país netamente autoritario.